Seguimos en el South Summit y tenemos con nosotros a Miguel Ángel Jiménez, que es el fundador y CEO de Tripsum, que es una empresa dedicada a esto que tanto oímos hablar ahora de la digitalización, pero en un sector que realmente tiene mucho que avanzar en toda la parte de ofertas, de organización, como es el sector de los viajes, de los paquetes vacacionales, ¿no? Entiendo. Y trabajáis, bueno, pues facilitando todos esos procesos para las agencias de viajes, bien sean mayoristas o minoristas, ¿no? Efectivamente, estamos centrados en lo que es el paquete de vacaciones, no en productos sueltos como el vuelo y el hotel. El paquete de vacaciones que es el producto, digamos, más complejo dentro de los productos turísticos, porque tienen muchos días, muchos servicios, muchas aquí... Y que menos digitalizado está, ¿no? Menos digitalizado. Efectivamente, casi toda la distribución de los paquetes de vacaciones se realiza todavía en papel, en folletos que por su propia naturaleza quedan desactualizados prácticamente, o digamos que son muy rígidos desde el día en que se lanzan, porque si hay una modificación de precios, una modificación de itinerarios, no se pueden ver reflejados en el papel. En unas plataformas web serían mucho más actualizables, mucho más ágiles y sin lugar a dudas darían mucha más posibilidad de personalización a los usuarios de lo que están buscando. Es decir, si quieren hacer cambios en el propio itinerario o simplemente saber qué producto se adecua a sus necesidades como viajero, muchas veces el folleto tiene una rigidez que no tienen las plataformas. O sea, incluso permitirte esa personalización de un paquete que, como su nombre indica, es un paquete más o menos cerrado, pero que sí hay opciones de personalizar y realizar algunos cambios y ahora, tal vez por la dificultad tecnológica, sea más complicado, ¿no? Efectivamente. Pero fíjate, Borja, que nosotros vamos un poquito más allá. Entendemos que efectivamente personalización es la modificación del producto, del paquete, pero creemos que personalización en un paquete de vacaciones es algo mucho más amplio, como, ¿cómo eres como viajero? ¿Qué estás buscando en este viaje? ¿Qué quieres? Efectivamente, porque un usuario no siempre viaja igual, aunque sea la misma persona, no viaja igual en un viaje que en otro. No es lo mismo un viaje de fin de semana con su mujer que con la familia. O en Europa, que muchas veces se dice que vuelas en low cost pero te alojas en cinco estrellas, mientras que a lo mejor cuando haces un viaje de larga distancia distinto. Entonces, lo primero es perfilar cómo es el usuario para saber cuál es el viaje o cuál es el producto y luego cuál es la agencia de viajes que le puede dar ese servicio. Claro, porque hablamos de un sector que realmente es complicado, ¿no? Hay muchos actores, muchas veces los intereses de un actor y de otro dentro del mercado se cruzan. A mí me parece muy complejo el sector de los viajes y el sector turístico en ese sentido porque, bueno, muchas veces no terminamos de saber a quién le estamos comprando el paquete, si es a un mayorista, si es a una agencia de viajes, si es un agente de viajes que nos lo está haciendo de manera personal juntando diferentes opciones. Así es, efectivamente, hay muchos actores. Nosotros lo que estamos tratando, creemos que se puede simplificar el proceso, creemos que también hay simplificación en lo que es la cadena de valor, se pueden seguramente simplificar algunos pasos que ahora mismo, no te voy a decir que estén creando costes ineficientes, pero sí que en algunos casos se pueden mejorar. Y nosotros en el sector siempre decimos que es uno de los más complejos, pero es verdad, para el usuario es difícil entender todo lo que hay detrás de la preparación en un paquete de vacaciones y en foros como este del South Summit explicarle a inversores también lo complejo que es el sistema o lo complejo que es el modelo en el que estamos trabajando es costoso. Pero bueno, creemos que precisamente por eso también la oportunidad es grande porque no hay tantos actores que lo estén haciendo. Si me das solamente un segundito para contarte, yo, bueno, como verás, ya tengo muchos años, llevo muchos años en el sector y he podido vivir toda la transformación de este sector. Y yo creo que ahora estamos en una época en lo que se está transformando realmente ya son, ya no son los productos como se hacían al principio que se compraban los vuelos y los hoteles y demás, sino se están transformando los modelos de negocio y las propias estructuras de las empresas. Es decir, Internet y la digitalización te permite ya empezar a entrar en las formas de trabajar y en las estructuras de las empresas. Y para eso sí que es una ventaja ser mayor y tener esa experiencia, porque ya conocemos realmente cómo funcionan. Es una ventaja ser mayor y tener experiencia. Yo lo voy diciendo por ahí, pero no te creas que todo el mundo me cree. El mundo de Internet todavía es de gente muy joven y mucho tecnólogo. Se lo decía también a otro invitado que hemos tenido que el problema de la juventud se cura con los años, que no hay problema. Y el tener experiencia, pues no todo el mundo puede atesorar experiencia de profesionales que ya han estado ahí, que ya han vivido otras transformaciones y que han visto cómo el sector iba evolucionando. Yo entiendo que en el sector de los viajes, además, con toda esta llegada de Internet, con toda esta filosofía de háztelo tú mismo, compra tus billetes, compra tu hotel, que bueno, pues ha mejorado en muchos casos el precio al cliente final. Pero también estaba dejando un poquito coja a ese modelo de negocio de la agencia de viajes, ¿no? Y yo creo que sí son los paquetes vacacionales o llamémoslo así, los viajes un poquito más complejos en los que ya no buscamos un avión ni una estancia, sino buscamos una experiencia completa, ¿no? Donde sí que puede haber cabida para todos esos profesionales, ¿no? Que al final están dando valor. No te quepa duda, porque además, fíjate, en Estados Unidos ya se ha detectado que hay un regreso del pasajero, del viajero que era digital, a las agencias de calle, en lo que se refiere a los paquetes complejos. Es verdad que el billete de avión y el hotel, como servicios sueltos, han quedado ahí. Eso son utilities, al final. El billete te da igual en un sitio que en otro, pero cuando ya vamos a pasar un tiempo... Sí, pero cuando efectivamente te vas a preparar un viaje complicado, el tiempo que le dedicas es muy grande, el riesgo de equivocarte al hacer alguna modificación también es muy grande. Luego había un concepto también que lo maneja mucho Google y que es muy curioso, que es la angustia del viajero. Hasta que no vuelves, no sabes que todo ha salido bien. Y entonces no descansas. Es decir, te has pasado todo el viaje angustiado por si lo siguiente... Con el siguiente hito, ¿no? Es decir, el siguiente vuelo estará... Claro. Entonces, es verdad, muchas veces no valoramos nuestro tiempo. Me gusta prepararme los viajes, pero el tiempo que le dedicas, que está medido, que son casi 13 días, casi 14 días de preparación, se visitan treinta y tantos portales de media, de contenidos, de foros, no sé qué, no sé cuánto. Todo eso sí, es muy divertido y está muy bien, pero el riesgo... Te pongo otro ejemplo. Si tú te compras un viaje, perdón, un billete de avión por un lado y te compras los servicios de tierra por otro, si el vuelo se retrasa al llegar, y en un viaje a larga distancia puede pasar, puedes haber perdido gran parte de los servicios de tierra. Y eso la ley no te protege porque no se consideran lo que se llaman viajes combinados, son servicios sueltos. Claro, no se dan agrupados. Eso es. Y eso es un riesgo que yo no sé si todo el mundo lo sabe y es consciente y está dispuesto a asumir porque puede realmente fastidiarte las vacaciones que has estado planeando todo el año, ¿sabes? Oye, estáis aquí en el South Summit como startup. ¿Qué le pedís al ecosistema de los emprendedores? Al ecosistema le pediríamos muchas cosas. Pero ¿qué necesitáis? Vamos a ver, yo no quiero quejarme porque es verdad que se están haciendo muchas cosas y hay mucha gente preocupada y creo que South Summit como tal es una clara muestra de que algo se está moviendo, ¿no? Pero es verdad que los... el ecosistema tiene algunas carencias. Hoy estaba precisamente leyendo unas noticias de que cuanto más grande eres, cuanto más consigues hacerte un hueco, parece que más regulaciones te afectan y más dificultades tienen... las referencias que se hacían eran los Airbnb, los Cabify, como cuando creces y realmente cambias un sector, es cuando te empiezan de... La legislación y la normativa van siempre siglos detrás de la innovación y eso es un problema. Esa es la cosa. Entonces, claro, cuando nos enfrentamos a los que tratamos de transformar modelos de que se pueden hacer cosas, es verdad que los entornos regulatorios en algunos casos son complicados, ¿no? Nosotros nos movemos también en entornos regulatorios donde tienes que tener un cuidado tremendo para no decir esto, para no hacer esto, no sé qué, porque puedes entrar en responsabilidad y demás. Yo creo que es muy fácil decirlo, yo tampoco sé si sería capaz de decir cómo arreglarlo, pero bueno, es que hay que arreglarlo. Pero los entornos regulatorios es verdad que nos están haciendo un poco de pupa. Luego es verdad que para... si queremos... yo por ejemplo pongo siempre un ejemplo, como te digo, yo llevo varios años en el sector online y he hecho varios emprendimientos, unos me han salido bien, otros me han salido mal. Yo siempre me encuentro con competidores franceses que tienen una cantidad de dinero brutal, que tienen seguramente unas facilidades para crearse, siempre, no me pregunte por qué, pero son franceses, o sea, más que ingleses, que hay alemanes, los franceses. Yo me pregunto, ¿no están haciendo algo bien en Francia que nosotros...? Está claro que algo bien estarán haciendo. Siempre me encuentro, ese es el ejemplo para mí paradigmático, los franceses. Entonces yo me imagino que no sé si allí las estructuras, no lo conozco en detalle, no sé si allí las estructuras de inversión, estructuras regulatorias, lo que sea, son más flexibles, pero es lógico, luego hay grandes empresas francesas que están por ahí por el mundo, por lo menos en este mundo de internet y en el mundo del turismo, que es el que yo... Oye, como emprendedor, que ya tienes tu experiencia, ¿qué consejo le darías a esas personas que nos están viendo y están en ese momento de decidirse o no por emprender? Yo les diría que emprendan, yo creo que emprender es algo bueno, pero también creo que les diría que sean conscientes del esfuerzo, del sacrificio y de los malos ratos que conllevan. Porque yo creo que... Yo soy un emprendedor en serie, bueno, yo creo que, no sé, algún gen tengo por ahí torcido que es el que me hace emprender y más, sí, porque incluso ahora a mi edad pues sigo ahí todavía dándole vueltas a estas cosas y metiéndome en ello, pero es verdad que muchas veces se hace muy duro, se hace muy duro porque es eso, porque nadie te entiende, porque la frustración puede llegar a ser grande, porque pones en riesgo algunas veces tu propio capital, etc. Entonces, creo que es muy bonito el tener una idea y el poderla desarrollar. El crear algo de la nada, ¿no? Poderte convencer de que tú lo que tú crees puede llegar a algo interesante, pero es verdad que creo que en algún momento hay que pararse a pensar y decir si eso merece la pena. Y, ojo, habrá gente para todo, habrá quien diga que me merece la pena y tiro para adelante y habrá quien diga, no, yo prefiero... Yo soy de la opinión de que no todo el mundo tiene por qué emprender, es decir, que hay que tener un perfil psicológico determinado, hay que tener una serie de conocimiento y formación, una serie de cosas que no invitan a todo el mundo a emprender, pero sí que es verdad que el que se lo está pensando yo creo que es que ya está ahí, ¿no? Ya está cerquita. Hombre, yo creo que se ha utilizado algunas veces el emprendimiento como una especie de creación de autoempleo, ¿no? Sobre todo, además... Sí, bueno, cuando ha hecho falta en tiempos de crisis se ha lanzado a todo el mundo a emprender. Claro, ahora, todo el mundo a emprender. Y yo creo que mucha gente tampoco sabía a dónde se metía, es decir, se les ha incitado a eso y no sabía a dónde se metía. Y algunos habrá llevado alguna... Muchos, muchos hay que ir recogiéndolos ahora. Que realmente ya no solo han perdido todo su dinero y toda su inversión, sino además, pues oye, emocionalmente o psicológicamente, es un fracaso importante que, bueno, pues en parte se ha producido por esa necesidad que teníamos todos como sociedad de lanzar a mucha gente a emprender, ¿no? Sí, por un lado tiene lo que digo, la recompensa de que tu idea, tu proyecto sale adelante, que plasmas tus creencias, tu idea de lo que quieres hacer, pero por otro lado tienes la falta de compensación si las cosas no funcionan y ni el esfuerzo tan brutal que requiere. Y eso la gente lo tiene que saber. Pues la verdad es que ha sido un placer contar con Miguel Ángel Jiménez, fundador y CEO de Tripsum, como decíamos, un portal que se dedica a la digitalización y a la organización de, bueno, estos paquetes turísticos, estos paquetes vacacionales, digámoslo así, bueno, pues para ponerlos al alcance del consumidor final y darles esta herramienta a las agencias mayoristas y minoristas. Un placer. Muchas gracias, Borja. Encantado. Gracias.